Bueno, esta es una racional, claramente, lo primero que tengo que hacer es factorizar el denominador y para hacer Ruffini tienes que probar con los divisores de este número, es decir, aquí podrías probar con 1, menos 1, 3 y menos 3, el 1 no va a dar voy a probar con el menos 1 Muy bien, menos mal, x cuadrado más 4x más 3 es igual a 0, y x sería Mira, la he puesto facilita, sería 2 partido 2, menos 4 más menos 2 entre 2, menos 1, menos 3 Fíjate que tiene una raíz doble, así que esto sería, menos 1 y menos 1 Partido, x más 1 al cuadrado, por x más 3 Diferencial de x no lo pongo porque no me da la gana Ahora Ahora esto Que memoria Que memoria Y ahora, x más 1 y el de cuadrado medio y el otro sin nada Siempre es así, ¿no? Sí Ya no me quedaría Y otra pregunta, ¿en la A sin tener que tener unos chicos también? Como unos chicos El más chico de todos Sí Los más chicos de todos no he puesto el primero doble Que pone potencia 1, potencia 2 Si fuera al cubo, potencia 3 Y ahora sería 2x cuadrado Más 3x menos 1 Igual a A Por x más 1 Por x más 3 Más B Por x más 3 Más c Por x más 1 al cuadrado Perfecto Y ahora tengo que poner El menos 1, el menos 3 y el 3 X igual a X igual a Menos 1 Menos 1 Esto sería 2 Sería Menos 2 Igual a Esto es 0 Esto es 2B Y aquello es 0 Así que B es Menos 1 0 Así X igual a Menos 3 Esto es 18 Menos 9 Menos 1 8 Igual a Esto sería 0 Esto sería 0 Y queda Igual a 4C C igual a 2 Y si x vale 0 Queda Menos 1 Igual a A Por 1 Por 3 Sería 3A Más 3B Más C Quiero despejar A Quedaría Menos 1 Igual a 3A Menos 3 Más 2 Y queda Menos 2 Igual a 3A Y ya vale Menos 2 Tercios Menos 2 Sí, sí Menos 2 tercios Partido X más 1 Si salen Si salen Si salen Esto sería Menos 2 tercios Por el logaritmo neperiano De x Más 1 Voy a poner la última Que sería Más 2 Por el logaritmo neperiano De x Más 3 Y ahora esta Sería El menos lo saco fuera Y esto sería La integral De x Más 1 Elevado a Menos 2 Que es X Más 1 Elevado a Menos 1 Partido Menos 1 El menos 1 Se va con este Más Queda 1 Partido X Más 1 ¿Y por qué Lo ha hecho de esa manera ahora? ¿Por qué no? Otra vez Le hemos dicho Con un cambio variable ¿Qué dice? Pero si la derecha De x Más 1 Es 1 Sí Podría ser un cambio variable Pero es que es automática Esta